Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien Rueda el balón siempre en vivo, ye ye, rueda el balón siempre en vivo, ye ye Y dale, dale, pares, te ve, te sigo en todas partes por él Y dale, 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 pares, te ve, te sigo yo te alejo Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol Bienvenidos a La Emoción, estamos en Pampa y Miñones, en el Estadio Coliseo del Bajo Belgrano Para vivir la fecha 14 de la primera C Luján buscará la primera victoria en el ciclo de Abel Oroná Enfrenta a excursionistas que viene sufriendo pero que en los últimos encuentros ha podido obtener algunos resultados favorables Los protagonistas en esta soleada y calurosa tarde de domingo se mueven en el rectángulo de juego Cuando aparece el local está excursionistas El dueño de casa pisa el rectángulo de juego Los dirigidos por Abel Oroná en el sintético del Bajo Belgrano Donde Luján jugó una vez y perdió, también perdió en el sintético las dos veces que jugó en libertad en cancha de Midland Tratará de cortar esa mala racha también el equipo de la Basílicas Guzmán, el tanque le da el arco Se animó, bueno Ahora las salidas de excursionistas Arias la dejó para Miguel López Bien parado Maxi Pim, pero se la lleva en velocidad Reynoso Va el número 4 Reynoso por el otro lado, espera Arias Ya recibe López Arias quiere, le quedó el rebote Y le pegó mal Pie a pie con Santa Gatti la jugó Jonfel Por abajo devuelve Zúcaro, la va a recapturar Chambi la mata y juega Chambi Escapó de Vidal y va Lucas Va Chambi, el ex excursio Chambi la metió para Varela Se viene Imanol Baldujanero Se arrima Portés Y Varela le da un desvío Se la quedó Budiño Ahora se la robaban Jonfel Sale Jonfel Por el medio va siempre el tanque Guzmán Buen movimiento de Jonfel La juega de derecha al otro lado Atención con Arias Que juega bárbaro Arias le da Cruzado y afuera Ante cualquier infracción La jugaron cortita De Arias para López López la mete ¡La peinaron! Gol de excursionistas Apareció Damián Leyes ¿Quién lo vendió? La peinó ¿Quién lo vendió? Guzmán No, Guzmán no lo vendió El número dos ¿Quién lo vendió? Leyes, ¿no? Y lo gana excursionistas En casi 40 ¡Garga de Guzmán! Excursionista Luján cero Apareció Leyes En una primera parte apagada Con pocos ratos de fútbol Mucha fricción Y poco más Un centro de izquierda De López Cerrando su picante De cabeza Marcos Va a ir Veraborda Por el medio portazo Y solo para empatar Luján con Veraborda Definió mal el Puri Lo tuvo El que intenta es John Fell Aquí Reynoso El taco Muy bien jugado Para López López la dejó Para John Fell El centro de John Fell Para Guzmán Con Guzmán Que cabeceo Guzmán Ahora sí El marcha El complemento Movió Guzmán Hacia atrás Le va a pegar López Le da al arco El 10 La tocó Rull Pelota al tiro de esquina Tazúcaro Montemarani la dejó El remate Se animó Arias Le da Leyes La baja en el área Atención El remate Se animó López De media vuelta Lo tuvo Scurcio Con su número 10 De lugar A que se juegue Duche La mete Buena Un desvío Quiere Portesi Pelota en el córner Tendrá tiempo Para un bochazo más Luján Le da largo Rull Chambiquizo Duche va Auteri de espaldas Falta sobre Duche Dice el árbitro Y hay roja Roja Directa Para el hombre De excursionistas Cuando sacó Rull Es Roldán Un codo arriba De Patricio Roldán No dudó el árbitro Roja Directa Cuando va Duche Allí Levanta el brazo derecho El codazo arriba Claro Dolorido Diego Molina Ahora recuperó La cinta del capitán Damián Leyes El autor Del gol El árbitro Marca el final Se terminó El partido En el bajo Belgrano Luján cayó Y mira Todos desde abajo Excursionistas 1 Gol de Damián Leyes A los 39 Del primer tiempo Luján 0 Otro golpe más Para el equipo De la ciudad Desde hace 4 partidos Dirigido por Abel Oroná Con 2 derrotas Y 2 empates Gracias a todos Por estar ahí Gustavo Caro Un placer Un placer Un placer enorme Nos vemos Nos reencontramos Cuando el fútbol Nos convoque A través del canal 32 de la TDA Y en Pares TV Punto com Punto ar Chau Hasta la próxima Un placer Junto Un placer Un placer Poder Un placer Guardar Nuz Conocoy